Y bueno, la primera temática que quería ver en este live es ¿por qué el color del café? No sé si alguna vez se han preguntado por qué el color, por qué el café es negro, por qué es café, si los granos antes de tostarse son verdes. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. La primera, ahora sí que la primer causa de que el café sea café, valga la redundancia, es el grado de tostado. Y el café se tuesta para poderlo hacer soluble. Si no tostáramos el café no podríamos extraer absolutamente nada. Entonces es por eso que se tuesta. Y dentro del tostado se genera la pigmentación, porque se generan los compuestos químicos que se llaman melanoidinas. Estos se empiezan a generar cuando tenemos la reacción Mylar. La reacción Mylar es cuando calientas un producto a cierta temperatura. Y este empieza a cambiar de color por los azúcares y otros compuestos que tiene. Entonces ese es el efecto Mylar. Se empieza a caramelizar los azúcares y empiezan a dar ese color, ese pigmento. Pero también hay otras causas que pueden provocar este color. Y otra cosa es el tamaño de la molienda. Si tú haces la molienda más fina del café, lo que vas a generar es que se extraigan mayores solubles, porque estás aumentando la superficie de contacto. Entonces aumenta la superficie de contacto, se genera mayor solubilidad, y haces que el café tenga más cuerpo, sea más opaco, y por lo tanto que se vea un poco más negro, más café. Y bueno, un punto importante que estaba dejando a lado, el grado de tostado es muy importante, porque hay cafés que están sobre tostados, que tienen un tostado prácticamente negro, como si fuera carbón. Entonces la extracción va a ser más oscura. Cuando tú manejas un café, tú este medio, que es de alta calidad, que exponencia a tus sabores, vas a ver que el color es menos oscuro. Va a ser un café, café marrón, no sé cómo decirle. Si tú ves el tueste, por ejemplo, un café, cuando lo mueles, que es tu este medio, vas a ver el color, que es como tipo canela. Y si tú tienes un café que está sobre tostado, lo vas a ver prácticamente negro, como si fuera carbón. Entonces, el tueste es muy importante para generar la pigmentación, pero sobre todo también el grado de tueste que lo están llevando. Si es un tueste tipo carbón, pues lo vas a ver muy oscuro, muy negro. Y si ves un color café, probablemente es un café de muy buena calidad, que lo tostaron medio, ¿sale? Para poder exponenciar todos sus atributos. Entonces, la solubilidad también, dependiendo del tamaño de la molienda, si la molienda es muy fina, o si la molienda, si la molienda está muy gruesa, pues va a pasar el agua muy rápido y va a ser menos soluble. Y si la molienda está muy fina, se va a hacer más soluble. Otra cosa es el tiempo de extracción. Por ejemplo, si tú tienes un café de olla, hierves el agua y le pones el café. Por ejemplo, si te esperas un minuto y lo quitas, vas a ver el agua prácticamente transparente, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, ese café está empezando a soltar más y más solubles. Entonces, va a hacer que la taza tenga mayor cuerpo, tenga mayores sólidos y tenga la sensación de que es un color más oscuro. Otras variables que afectan también es la presión. Por ejemplo, la máquina expreso utiliza de 8 a 9 bares para extraer el expreso y te hace un café súper concentrado. Eso hace que, pues también, la sensación es que el café sea como muy oscuro. Otra cosa es el tema de la dilución. Si tú tienes un expreso, por ejemplo, y lo diluyes con demasiada agua, pues prácticamente lo vas a ver café, pero no lo vas a ver muy oscuro, ¿no? Un café clarito. También, por ejemplo, si lo diluyes con leche, pues ya no vas a tener el mismo color, ¿no? Va a ser mucho, mucho más claro. Y otra cosa es la turbulencia. Si tú pones café en el agua caliente y tú empiezas a batirlo, eso ayuda también a que se genera mayor extracción. Porque estás haciendo que los solubles empiecen a salir del bagazo, de las fibras del café. Entonces, eso también te puede afectar el color final de la taza. Y otra cosa es el recipiente que lo utilices, ¿no? Por ejemplo, si tu taza es transparente, pues tú vas a ver que el líquido, como pasa la luz a través de las paredes, vas a ver que es más claro que si lo utilizas en una taza que es completamente cerrada, ¿no? En una taza completamente cerrada pones el café y lo vas a ver completamente oscuro. Y si tú lo pones en una taza transparente como esta, pues se va a ver más clarito, ¿no? Porque le pega la luz. Entonces, esas son las variables que afectan el color del café, de la bebida, de la extracción. Y eso pasa, la mayor afectación se tiene por el momento del tostado. Si es un tueste muy oscuro, vas a ver la bebida muy negra. Si tienes un tueste medio, vas a ver la bebida mucho más clarita. Y eso, se me ocurrió hablar de esto porque alguna vez hice un video, de hecho creo que debe estar ahí en Facebook, que decía el secreto de la cafetera eléctrica, algo así. O sea, les daba algunos tips para poder hacer un buen café en cafetera eléctrica de filtro. Y luego nos falta la persona ahí que empieza a ser hater, que empieza a comentar que mi café está muy claro, que seguramente sabe agua de calcetín y que seguramente no va a saber nada. Y bueno, lo vio claro por diferentes razones, ¿no? Primero, el café que estaba haciendo era un café de especialidad de todo este medio. La segunda opción, que lo vio claro, es porque estaba utilizando en la cafetera de filtro, entonces la jarra es transparente, entonces atraviesa la luz y pues también te da la sensación de que está muy clarito. Y bueno, la otra cosa, no puedes opinar de algo si no lo estás probando, ¿no? A lo mejor lo ves clarito, pero al momento de tomarlo sientes que tiene cuerpo en la lengua, sientes que tiene buenos sabores y que está balanceado. Entonces no necesitas que el café esté negro para que sepa bueno. Ese es un mito que se utiliza mucho hoy en día. Entonces, cuidado con esa parte. Gracias. 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 Gracias.